Me levanto, me levanto, me levanto escoyetado Siempre tengo el bolsillo y el cuarto va gritado Me levanto, me levanto, me levanto escoyetado Me tomo sin contención y nada ha pasado No, no, no me grites, no, no, no me abres No voy a beber esta mañana No, no, no me grites, no, no, no me abres No voy a beber hasta mañana Me levanto, me levanto, me levanto escoyetado Siempre tengo el bolsillo y el cuarto va gritado Me levanto, me levanto, me levanto escoyetado Me tomo sin contención y nada ha pasado No, no, no me grites, no, no, no me abres No voy a beber hasta mañana No, no, no me grites, no, no, no me abres No voy a beber hasta mañana Hasta mañana No, 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 no me abres